hola hola mis amigos muy buenos días aquí ya saliendo de esta gripa pero ya tengo mi tecito mira cebollita y limón ya me recomendaron este tecito que es muy bueno yo lo he comprobado que es muy bueno gracias maria 16 y muchos saludos para ti espero que te encuentres muy bien vamos a hacer la receta de este rico pinole aquí tenemos agua se disuelve el pinolito y lleva sal canela y leche la leche es al gusto si le quieren poner lechita si tienen o no tienen la lechita no es muy importante y aquí tengo taza y media de azúcar y aquí tenemos dos litros de agua a punto de hervir y también nos van a acompañar unas ricas gorditas de dulce bien aquí tengo medio kilo de masa de puro maíz esta masita se le pone piloncillo la canela es para tolito piloncillo poquita sal y royal es todo lo que lleva las gorditas hinchaditas van a ver como salen y se fríen aquí en esta cazuela que ya tengo lista miren se fríen con manteca y se van escurriendo bien escurriditas y se ponen aquí para saborear las ricas gorditas un ratito más les vamos diciendo como la preparación de las gorditas y en la tole de maíz para estos fríos amiguitos miren aquí ya vamos a poner el atole el atole el atole es una taza de pinole se resuelve se revuelve bien 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 que no esté con bolitas y le echamos aquí también una cucharita de sal le vamos a echar otro poquito que sea la taza de pinole para dos litros de agua o si le quieren muy espeso o muy chirrito es al gusto de cada quien aqui tengo la masa bien lavada mis manos se le va a poner así una cucharita de royal sopera y el piloncillo miren el piloncillo es un cuarto del piloncillo de cono grande ahí se le va poniendo ya tengo mis manos bien limpias y se le pone agüita agüita y se va amasando miren se va amasando hasta que quede bien suavecita la masa esa es para hacer las gorditas esa es para hacer las gorditas esos son los ingredientes que se ocupan para las gorditas esas que hacen allá para las ventas en Sinaloa son muy las venden mucho allá un ratito más seguimos como va y aquí con el frío pues traigo este saco anunciando la navidad bien amiguitos continuamos haciendo el rico atole ya está el agua a punto de hervir le vamos a agregar la leche como lo quieran hacer el atolito de maíz con leche o sin leche ya está a su elección y la varita de canela para que suelte todo el sabor y una taza de azúcar ahí se deja hasta que esté hirviendo ya le pusimos sal en el atolito aquí lo vamos a dejar lleva salecita para que se fruten los dulces por mientras que hirve esta lechita para echarle el pinole la tapamos y como ya está caliente aquí también la cazuela para las gorditas vamos a poner manteca a calentar tiene que llevar bastante para que se hundan ahí las gorditas vamos a hacer tantito por acá porque ya se calentó de más ahí disculpen por la vocecita porque ando aliviándome ando aliviándome de la gripa pero aquí mira ay a ver mi tecito también y la masita miren como nos quedó suavecita suavecita nos quedó la masita miren el royal el piloncillo la salecita y le eché poquita azúcar todo eso es al gusto de ustedes se deja reposar un ratito y ahí quedó por mientras que hierve la lechita para hacerle rico atones de maíz vamos a mandar unos bonitos saludos a unos suscriptores que me mandaron pedir unos saluditos que siempre me siguen a mí y nunca les he mandado saludos ay disculpen por la la mascada que traigo aquí miren porque está bien nublado está haciendo mucho frío bueno un saludo muy especial para Irma Dela López Bernal y para Anita Angulo otra tocadita mía para Maritza Isabel que me siguen en el canal Ana Coriquera muchas gracias por su apoyo amiguitas también se llama se llama Maritza Isabel Hernández Ochoa y para Dana Valdez muchos saluditos y para mi querida amiga Mari 16 de Chicago muchos saluditos y mucho apoyo por tus recomendaciones que tome tecito y todo eso que me cuide aquí me estoy cuidando y para Mari Fernández también muchos saluditos y para todos los que me están viendo y todos los que me van a ver y hagan esta receta de estas ricas gorditas de maíz y el atole de maíz también estilo Ana Coriquera un ratito más seguimos continuamos con el atolito de maíz miren ya está hirviendo el agua como este espinole de maíz hacia 100 abajo en la taza se le tiene que dar una vueltecita y acuérdense que ya lleva la cucharita de sal y se pone así miren se pone así y se revuelve se revuelve hasta que hierva si les gusta muy espeso o le ponen otro poquito de pinolito y si les gusta clarito pues así lo dejamos y acuérdense que el dulce es al gusto de cada quien ahí va continuamos amiguitos así quedó el atole de pinoles hasta que hierva pero acuérdense que ya que le echan el pinoles no deben de dejar de menear para que no se les haga bola de moverlo no deben de dejar de moverlo para que no se haga bola como ya está hirviendo ya lo hacemos para acá si les queda muy espeso que tengan agua hervida tengan agua hervida para que lo rebajen y listo y ahora que va a hacer ahora voy a hacer ya hay baña ya saqué una ah ahí están los sapitos ya miren como se llaman estas se llaman gorritas de dulce mira están le estaban pidiendo la receta ay vaya y la masa debe de estar durita miren no deben de estar aguadita para que se inflen y también deben de estar gorditas miren vamos a echar lo que no sea como tortilla un poquito gordita así como si fuera hacer un sope algo así si que estén gordita pero esta prensa mía este ya hace delgadita por un lado y el aceite la manteca o aceite con lo que le quieran hacer que esté bien caliente miren y se le va echando así arriba hasta para allá te vas a quemar más así se van haciendo las gorditas que estén bien cociditas miren ahí está como les digo para que se inflen tienen que estar bien caliente el aceite y como las quieran así doraditas o blanquitas es al gusto de cada quien salió bien hinchadita miren ahí están bien doradita salió esa vamos a echar otra pero como les digo mi mi prensa de tantas empanadas es que hago ya ya este hace delgadito por un lado y si no lo es así tantito y voltea el papel así 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 ahí va otra me hace que está muy delgadita miren está muy delgadita debe de ser gordita por eso se llaman gordita de dulce ahí está ahí va mira también buenas bien sabrosas con una taza de atole esta gordita de atole es típico de Sinaloa el otro día hice para comer aquí en la casa me pidieron la receta y ahí está miren acuérdense que como las quieran de doraditas y de dulce también pero que no les falte el royal este royal hace que se inflen la sal royal azúcar filoncillo y la masa de maíz bien batidita bien batidito todo pero que esté que esté sequita que no esté hervadita uy no se le sale el aire no cuando la muerde uno miren aquí me voy a empezar a comer una miren miren mira así quedan mmm no queda algo de relleno de relleno adentro también pero el relleno es ya que las hacen fritas si no si ya que estén fritas se abre y ya se le echa ahí miren por ejemplo ahí miren ahí está una rica gordita estilo anasal anasal coriquera a ver y el tecito también lo voy a si una tacita de toble a ver como se ve bueno ya que salga esa ya que salga gordita porque estas se me hacen que son familiares tú ya están cortitas pero gorditas son muy sabrosas miren acuérdense que el aceite la humanteca tiene que estar muy caliente para que garren el aire miren te vas a quemar vamos esto lo he hinchado mucho porque le quedó un pedacito de piloncillo ahí mira que le estorbó se le salió el aire por ahí se le salió el aire por el piloncillo no pero está bonita bien doradita ay 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 que sabrosa a ver voy a servir una tacita de toble de tolito a ver ya te voy si está bueno mira es atole de pinole y la leche que le puse hay mucha gente hay mucha gente que no le gusta con leche y hay una que si vamos a probar como nos quedó la toble una mordida a la gordita y la toble pues si verdad si a ver se me hace que queda un poquito espesito se pone hervir y le echas una poquita de agua hervida más para que se adelgace hervida se le pone para que se adelgace y así queda ya bien miren que ay 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 está buena la gordita muy buena te conviene a ver es que está haciendo mucho frío miren está bien nublado tiene mucho que ver el puntito de sal que le echas a la gordita la gana más consintencia ahorita seguimos haciendo más gordita pero como no ha desayunado me estoy desayunando esto y así quedaron las ricas gorditas un randito más voy a grabar el más donde estoy haciendo más para llevar a regalar ahorita a unas a unos amiguitos ahorita les llevamos a regalar ahí está continuamos y ahí van las gorditas miren ahí están quedando las gorditas de dulce miren tiene que estar bien caliente la manteca mira se alzó como sapito el sapito glo glo y así nos van quedando miren que sabrosas y recuerden amiguitos que el aceite o manteca tiene que estar bien caliente la masa que esté sequita que no esté aguadita y no dejen de echarle su royal su sal su azúcar y así miren que esté bien caliente bien caliente el aceite o manteca ahí lo dejo a su preferencia y seguimos echando más gorditas ya el sapito gló gló quedan como sapitos vámonos y aquí nos quedan estas cuantas ya menos terminamos ahí va otra gordita tenemos que mucho que ver el aceite que está hirviendo o la manteca suficiente aceite y suficiente manteca para que tape la tortilla el aceite o manteca lo que le pongan tiene que tapar la gordita vámonos ahí está la receta te chispeaste son muy buenas estas gorditas el otro día hice me dijeron me dan la receta y aquí está la receta de las gorditas amiguitos hay cualquier cosa que las quieran hacer en su casita y que no les salga mandenme un mensajito para decirles el que está fallando porque yo también aprendí a hacerlas no crean que yo sabía de las comidas allá en el mochino más donde ibas a comprar con la doñita que es sí allá allá en el mochino más las iba y las compraba allá en un molino cerca de mi casita ya iba y las compraba pero ahora aquí no sé nada como no venden las tengo que hacer ahora ya sé por qué no me querías al desayuno porque tomábamos una taza de atole en el molino y una gordita de esa pues allá estaba llena pues sí cuando iba a las tortillas allá en el molino me tomaba me comía dos gorditas una taza de atole de pinoles y ya no quería llegar a hacer desayuno a la casa sí, por razón es que había fila así como si así es con la doña y como aquí no venden en Ensenada pues mira tuve que aprender a hacerlas amiguitos y les comparto la receta ahí está y el tip es que la masa no esté muy aguada que no esté aguada que esté durita y hay el dulce que le quieran poner ustedes o saladitas poquito dulce y saladitas y el royal es lo más importante para que queden para que queden así como zapitos y para que queden como zapitos mira qué rica y me quedan varias bolitas todavía yo creo que esta para vender no si me las piden para vender pues yo creo que también otro negocio mami aparte de ser tantos coricos que hago un saludo un saludo marina un saludo para la gobernadora marina del pilar hasta mexicali y cuando venga por acá por encenada la invito a comer estas gorditas y con su atolito andale muchos saludos para todos sus ayudantes todo el gabinete de ellos para todos y para todas mis amiguitas de aquí de encenada también cuando quieran venir a aprender a ser gorditas traigan su masita traigan su masita no puede pasadita en el molino llegan por la masita un ratito más seguimos pues bueno amiguitos así quedo el video del rico atole de maíz miren calientito ay 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 que sabrosura de maíz el maíz el maíz es no mira esta tostadita me voy a comer vamos a probar como nos quedo miren esponjadita bien bien bueno es que el maíz es muy bueno hoy tienes taza navideña suéter navideño suéter navideño todo navidad miren 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 tenemos que poner el arbolito no lo he puesto si hay que ponerlo porque esta enfermita pero gracias a dios ya que andamos y como les digo muchas gracias por sus apoyos síganse suscribiendo al canal de Ana Coriquera denle like tocan las campanitas para que vean más recetitas de comidas bien sabrosas que les voy a estar compartiendo y un que otro viajecito que me de por ahí ahí quedó las ricas gorditas y el atole de maíz espero que estén muy bien en sus casitas muchas bendiciones para todos un abrazo para donde quiera que estén mis amiguitos y amiguitas saludos para todos para toda mi familia de todas partes del otro lado y para Chicago para mi amiguita que no deja de compartir de apoyarme en mi canal maria maria dieciséis muchos saludos para todos y toda la gente que conocí en Guadalajara también muchos saludos para todos muchas bendiciones Dios los bendiga hasta pronto bye 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 Gracias.